Bueno, venos. Venga. Venos por ahí que vosotros no me lo decís. ¿Dónde eres tú? Alejandro, ven aquí. Es un mito que hay que ver aquí en el store. Aquí en el barrio. Aquí en el barrio. Yo he visto... Ahí hay que ver a que está ahí. Este es el barrio. Y este está... Hola. Hola. Hola, Llema. ¿Quién está acá, ve? Hola, Llema. Saludas. ¿Qué es? Mira, es que está aquí durmiendo. Mira. Mira. Mira, es que está aquí durmiendo. Vale, apetente, ven. Ya, ya, tira. Ven aquí para que ven. Está aquí durmiendo. Ojo, no, así ya está. Hola, mira. ¿Me ha cogido un brazo? Claro. Claro. Claro.